hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial en el vídeo de hoy les voy a compartir el paso a paso de cómo se realizan los arabiscos en las uñas para empezar estaré utilizando un esmalte rosado un esmalte azul y un esmalte café independientemente del color que ustedes quieran utilizar una vez hecho esto voy a estar utilizando también estos painting recuerden que para hacer arabescos deben de utilizar painting no importa de la marca que sea aunque marcas que son mucho más espesas mucho mejores para trabajar el relieve a lo que otras son muy aguaditas y no nos queda tan bonita esta técnica antes de comenzar voy a estar aplicando un esmalte matificador para estar matificando estas uñas porque quiero que el relieve sea el que se vea brillante que es el que llame más la atención entonces se ve mucho más bonito cuando lo trabajamos en una sobre un fondo pues opaco o sea matificado entonces voy a estar dándole una capita cada uno de estos de estas uñas y la voy a estar dejando secar en la lámpara una vez esté seca la voy a sacar y voy a comenzar a trabajar los arabescos este es el pincel que voy a estar utilizando es un pincel muy finito el cual me permite hacer trazos muy finos y muy o sea se tratan de hacer lo más perfectos posible un tic que yo les doy y más en el momento en el que vamos a hacer arabescos es que detengan un poco su respiración en ese mismo instante en el que estén trazando una línea entonces respiran toman aire y se aguantan un momentico mientras terminan de trazar la línea por completo a veces es muy difícil trazar una línea completa y más cuando viene un cuando ella viene así como circulada como en el caso en el que lo estoy haciendo aquí entonces aquí lo que me tocó hacer fue parar un poco y luego volver y retomar esa línea que ya llevaba es muy difícil para algunas personas hay otras personas que se les facilita mucho más pero esto va dependiendo como de la agilidad y de la práctica que tenga cada persona y dependiendo de la práctica es que la persona va a poder tomar una línea curva y írsela llevando circular a toda completa a lo que otras como en mi caso nos toca partir la línea y luego volver y retomarla tratando de que no se vea ese empate de manera muy a simple vista tenemos que tratar de disimular mucho mucho esa parte ni que en la que tomamos y soltamos y volvemos y retomamos aquí estoy haciendo el primer arabesco en esta uña que es el más normal y más conocido que es como en una esquinita y luego se termina como de rellenar hasta la otra esquinita estos son como los más vistos los más utilizados es muy importante que aprendan a hacer estos así por ejemplo ahorita también les voy a enseñar en la otra uña una manera en la cual ustedes pueden aprender a realizar estos circulares o sea estos semicírculos que son parte pues como muy muy importante en el momento de hacer arabescos ahorita son unas florecitas es como una especie de florecita que se va uniendo por medio de linecitas de comitas están muy muy eficaz al momento de practicar los arabescos y que después nos faciliten y nos resulten mucho más fáciles bueno cuando ustedes vayan a hacer un arabesco siempre tomen la gotica más grande en la punta y esa punta la van a ir haciendo más finita ella debe de comenzar gruesa y luego irse haciendo más finita más finita y así es como les va a ir quedando el arabesco mucho más bonito lo bonito de un arabesco es que se vea en la parte inicial grueso con relieve y que en la otra parte se vea bien finito bien degradado eso lo vamos a lograr tomando una cantidad de gota en la punta un poco gruesa y haciéndola más fina ya en el caso de estas líneas citas como le están viendo aquí simplemente hago lo mismo con suelto y descargo la gota y voy haciendo esa línea más fina un arabesco siempre debe tener una parte de inicio donde ahí mismo van a llegar las partes finales entonces como empezamos desde la esquina ustedes se pueden dar cuenta que todas las líneas citas y todo lo que yo trazo siempre se va va dirigido hacia esa misma esquina entonces ahí es donde nuestro arabesco va a tener forma y se va a ver bonito muchas veces lo que hacen son líneas tras líneas tras líneas y no tienen como un punto eje en sí donde se van a encontrar todas las líneas citas y donde se van a encontrar como todos los detalles y esas líneas citas son las que nos ayudan para que el arabesco se vea mucho más bonito luego de haber terminado el arabesco unas oposiciones te lo voy a dejar así ya ustedes pueden agregarle cositas donde más lo quieran agregar si quieren tener una uña repleta de de arabescos y de cositas así lo pueden hacer o si solamente quieren cierta parte y la otra en fondo vacío también lo pueden hacer así y simplemente colocando unos punticos esta es la otra que yo les decía es hacer como una especie de florecita en comillitas en comitas como se hace se hace de esta manera se hace una comillita y luego se comienza la otra donde se empezó la cabecita de esta luego donde se terminó la punta de una se comienza la otra de manera gruesa como lo están viendo aquí como aquí como termine delgado comienzo grueso termino delgado aquí termine delgado comienzo grueso termino delgado y así se va a ir dando la forma de esta florecita una vez hecha la parte del centro vamos a comenzar a hacer las otras partes del otro lado aquí lo que hago es una linea cita gruesa aquí la hago luego al contrario y saco de esa de esa línea gruesa cita de la parte inicial saco dos semi rayitas para que se vea más bonito este es un arabesco también muy bonito y es muy práctico nos ayuda mucho mucho a practicar el resto de arabescos porque al venir un poco circular nos facilita esa parte de que cuando estemos haciendo un arabesco que lleve semicirculito en la línea o sea una línea semicurva que casi todos lo llevan así entonces esta práctica de esta flor nos va a facilitar en ese momento hacer ese arabesco para que nos quede perfecto o lo más perfecto posible aquí mis amores me dio dificultad como no tapar un poco en la cámara pero como a veces me toca cometer la mano y la cámara está en la parte de arriba entonces tapa un poquito la imagen pero bueno aquí en la parte de abajo ustedes ya vieron cómo era el paso a paso una vez hecho esto ya ustedes rellenan como alrededor con unos punticos o con lo que deseen pues como rellenar yo al final lo que voy a estar poniendo son también unos cristalitos unas piedritas decorativas en las partes iniciales en las partes importantes de cada arabesco y ahí es donde se va a entrar a marcar como donde se inició todo el arabesco por completo aquí tomé un pincel mucho más delgado porque hice una línea un poco curva entonces luego de haberla hecho de esta voy a estar sacando otros arabescos este arabesco va a ser muy diferente este lo voy a estar trabajando casi que en toda la uña y quiero que ustedes se den cuenta que cuando yo trazo la otra línea de la línea de arriba que me quedó saco como una puntica esa puntica hace ver que el arabesco se vea mucho más trabajado más bonito los arabescos están compuestos de que de comitas de semicirculitos de como caracolcitos siempre siempre tratando de que no se les vayan a unir ninguna de las líneas que ustedes tracen por completo porque si se les unen lo único que se va a ver ahí es como un mamarracho una línea ahí toda gruesa y no se les va a ver para nada bonito su arabesco entonces deben de estar muy pendientes de esa parte aquí les muestro lo que les decía saqué otra línea de semicurva y de esta saco esta otra no permito que se choquen en la punta necesito que sean las dos puntas totalmente aparte pero que si estén muy pegadas y aquí hago nuevamente lo mismo me baso siempre en hacer las curvas curvas porque este en este arabesco estoy trabajando todo en líneas curvas por completo si se dan cuenta en la otra traté fue de hacer como semicirculitos semicomillitas en la otra hice más bien como unos caracolcitos y hice también como unas líneas más bien rectas y también como un tipo de alitas de mariposa y ya en este estoy haciendo tanto alitas de mariposa como líneas largas curvas delgadas y ya voy rellenando ahora si todos los espacios que ustedes aprecian todo se va uniendo en la misma parte todo se va uniendo en la punta entonces aquí saco otra linecita más y se ve como si fuese una antenita de mariposa o una alita y en eso es que se va basando todos los arabescos ustedes pueden trabajar los arabescos de los colores que deseen pero siempre fijándose en los colores que tengan de base por ejemplo en este café se había podido trabajar también como con un blanco yo en este caso lo quise trabajar con el negro porque ya todas las estaba haciendo con el negro y más para que ustedes me puedan captar bien la explicación luego de que ya ustedes ya le hayan colocado las partes gruesas ahora sí ya lo que sigue son como añadiduras o sea pues como colocar unos punticos colocar otra linecita donde haga falta y listo ahora continúo con el Synergy Gel y voy a estar colocando unas piedritas decorativas en las partes iniciales en las partes centrales de cada arabesco de cada una de estas uñas entonces las voy a ir poniendo aquí les mostré de manera rápida y así estaría dando ya por terminado estos hermosos diseños ustedes pueden trabajar los arabescos por ejemplo en un set solamente en dos uñas o en una uña y ya para hacerle como más creatividad al set que estén realizando díganme mis hermosuras si les gustó este tutorial si aprendieron algo con él si aprendieron a realizar los arabescos déjenmelo saber en los comentarios que otro video quieren ver recuerden suscribirse a mi canal para continuar aprendiendo regalarme un super like y compartir este tutorial en las redes sociales un besito mis hermosuras y nos vemos en un próximo video bye un besito mis hermoso y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video